Aplicaciones del teorema del recto. Calcula para el polinomio P de X igual a menos 2 de X cubo más 3 de X cuadrado menos 4 de X más 5 de P de menos 2. Entonces tú puedes hacerlo. Ahora, sustituyendo menos 2, sería menos 2 por menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2 más 5. Esto es, menos 2 al cubo es menos 8, 16 más 12 más 8 más 5. Esto es 41. O, mucho más fácil, mucho más rápido, poner unos números y hacer plus químico menos 2. 7, 14, 14, 15, 45, 45, justo menos 10, justo más fácil. Gracias. Gracias.